es muy buena gente y es que la guerra entre mbappé y neymar sigue sigue y sigue y ahora quien se ha metido al medio ha sido luis campos el director deportivo traído al psg expresamente por mbappé fue una de sus condiciones al firmar el contrato con el psg la renovación de este año y resulta que acaba de soltar una bomba y esto tiene ojo que hay que saber leer entre línea lo que está tratando de hacer mbappé con su gente que ha traído al psg porque esto va a traer mucha mucha cola pues bien el director deportivo luis campos fue a un podcast de un ex jugador de rome hotel que jugaba en no me acuerdo de que era que jugaba roten no sé si era en oxer o algo así y resulta que dice que fichar a neymar ya mbappé puede haber sido un error por parte del psg y me explico lo que quiere decir con esto lo que quiere decir es que los dos jugadores juegan en la misma posición pero el problema que tiene mbappé que neymar llegó ante al psg que él y como mbappé llegó después tuvo un poco que adaptarse y un poco ponerse de delantero y eso pero mbappé quiere jugar en el lugar de neymar él quiere ser neymar él quiere tener todos los focos de atención que notas no está teniendo ahora porque neymar está a un nivel pletórico que es mirar el balón y marca gol y eso le está molestando demasiado y si esto se suma a las filtraciones de estos días que neymar y mbappé ni se hablan en el vestuario que sólo tienen una han dicho que sólo tienen una paz momentánea hasta que pase el mundial yo no quiero estar en ese vestuario después del mundial y yo pienso que esto va a acabar por uno de los dos saliendo en el verano yo no creo personalmente yo no creo que mbappé vaya a salir del psg porque con lo que le están pagando con 85 millones anual sólo un loco saldría de ahí pero yo pienso que neymar tal vez pueda buscar una salida aunque haga un temporadón es más aunque se vuelva candidato al balón de oro por la próxima temporada porque como yo veo a brasil y yo veo a neymar no sería ninguna locura que neymar sea candidato al balón de oro a la próxima temporada ojo pues si gente y esto me parece un ataque entre comillas de mbappé a neymar porque manda el director deportivo que él trajo a decir públicamente que no pueden estar los dos en el psg que uno de los dos tiene que salir también le está metiendo presión a la directiva indirectamente para que elijan o yo o él y esto va a terminar muy mal pero muy muy mal y es que cuando animal le preguntan esta semana cuando estaba concentrado con la selección brasileña que como es su relación con mbappé y que él en vez de contestar normal ni siquiera contesta y hace un gesto como de desprezo hacia mbappé es que sabía y se sabía que que mbappé iba a lanzar su próximo ataque si ya empezó lanzando ataques de él también desde su selección es que están los dos en un forcejeo que puede ser muy perjudicial para el psg cuando tenga que jugar la champions cuando tenga que jugar contra equipos muy potentes y que se ve en el terreno de juego que los dos no estén unidos o que anima no se la quiera dar mbappé porque sabe que mbappé no suelta el balón o que mbappé quiera todos los focos de atención y en vez de darse la mesión animar quiera irse de 4 y se la quiten esto va madre mía eso va a explotar de una manera brutal yo no sé cómo lo que que van a hacer para arreglar este problema porque me imagino que esos jugadores con los equipos de trabajo que tienen tienen que tener una cláusula de salida que deben de ser millones y millones y eso le pasa al psg por querer tener todos los jugadores buenos en su club para construir un club tú tienes que tener lo mejor en cada posición no tiene que tener los dos mejores extremo izquierdo en el equipo porque no funciona y más jugadores como neymar y como mbappé que neymar sólo con su juego eclipsa a los otros jugadores aunque él no lo quiera tiene un juego muy vistoso y eso le molesta demasiado a mbappé yo la verdad lo de lo único que estoy sorprendido es de que mbappé le moleste tanto no estar en el foco bueno en el foco está pero por lo escándalo que hace y toda la tontería que ha hecho y que dice pero futbolísticamente yo no sabía que en papel iba a molestar tanto estar a la sombra de neymar y de messi en vez de aprovechar de aprender que él es muy joven y a los otros no le queda mucho tiempo de carrera lo que quiere estar al mismo nivel que ellos directamente y eso le va a traer mucho problema en el fútbol a mbappé porque la fama que se está creando este año por ejemplo yo vivo en bélgica gente y si lees la prensa en francés o los twitter en francés lo mismo la misma afición del ps ya está cansado de mbappé pero cuando digo cansada cansada cada vez que la lía o que no pasa el balón toda la rabia que le cae encima por todo lo que ha hecho por su actitud esto la verdad que le va a perjudicar a nivel de su carrera y es una lástima porque es un buen jugador lo único que está muy mal aconsejado y eso es todo por hoy gente de fútbol gracias por los likes y por el apoyo que siempre se agradece hasta la próxima chao